Más allá del amor a la Virgen de Guadalupe expresado en las cotidianas peregrinaciones, rezos, cantos, juegos pirotécnicos y danzas, está la Reliquia Zacatecana, acción filantrópica que se integra en la tradición del Estado. La reliquia la ofrecen en acción de gracias las familias que han recibido un favor o un milagro de la Virgen Morena. Y no es otra cosa que dar a cientos de personas comida gratuita para llevar a sus hogares. Es una muestra de la generosidad de los feligreses de Zacatecas, pues durante todo el año la familia ahorra dinero o pide limosna para hacer una comilona que será regalada a la gente, sin importar si son o no conocidos o lugareños. Casi en todas las colonias y municipios de Zacatecas se observan las reliquias, muestra del fervor guadalupano. Una de esas familias es la de María del Refugio García, quien desde hace 12 años ofrece una reliquia. Son favores recibidos, uno a cambio de esos favores, de esos milagros que nos hacen, pues regalamos comida a la gente. La reliquia de Cuquita García es una de las más buscadas por la gente, ya que es chef de profesión. Cada platillo que regala es un manjar para el paladar, por el exquisito sazón y cariño que pone en su elaboración, a la que ayuda a su familia y trabajadores para dar cada año gracias a la Virgen de Guadalupe por sus bendiciones. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.